¡Picudas y picudos! ¿Verdad que por tronza me llegarán a la calle? ¡Pues comenzamos! La ausencia de principios y valores éticos en la función pública da pie al incremento de vicios o actitudes antiéticas tales como la corrupción. El abuso de autoridad, el tráfico de influencias y el desvío de recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Un estudio publicado recientemente en el periódico Reforma sobre ¿Qué piensan los universitarios del gobierno de Peña Nieto? Arrojó la trágica respuesta. El 70% de los encuestados lo reprobó. Aquí y en China, la percepción es realidad. Cuando el equipo de Carmen Aristegui agarró fuera de base al gobierno emanado del PRI y el Verde, con el asuntito ese de la Casa Blanca, la sociedad inmediatamente percibió que en el fondo había corrupción y de la grande. Hoy por hoy resulta irrefutable que nuestro presidente, como su círculo más cercano, pertenecen a las grandes ligas en materia de corrupción. Sí, existe conflicto de intereses entre el presidente Peña Nieto, Videgaray, Ruiz Esparza y el grupo HIDA. Conflicto que por otras razones se niegan a reconocer, pues este pequeño botón de muestra los exhibió públicamente como unos verdaderos corruptos. Videgaray debe dejar el gabinete inmediatamente, porque hay suficientes pruebas de que transiten una banda muy bien organizada, cuyo principal rasgo es que no conoce la ética. El secretario de Hacienda fue agarrado infraganti al puro estilo de la nota roja. ¿Pero tendrán los partidos políticos de oposición al régimen de Atlacomulco cara para exigir la salida fulminante de Videgaray? Pues, claro que no. Madero ahogado en el fango del desprestigio nacional y que se aferra a reconocer por falta y extravío de ética política. Todo. Pero, Tabito, aún no se nos olvidan las trastadas de tus muchachitos. Navarrete y Chuchos, cuando jóvenes revolucionarios y soñadores, también se les extravió la ética política, porque ellos somos nosotros y somos nosotros. Así que, ¡basta! Es hora que en el Congreso mexicano exista un comité de ética similar al de los Estados Unidos, un verdadero comité de valores y ética que ponga en su lugar a cuanto a funcionario público se le descubra en conflicto de intereses como en el caso del señor Videgaray. Videgaray, el cínico, no le ha podido explicar a los medios y a los mexicanos cómo se hizo de la Casa Blanca de Malinalco. Pero, ¿qué podemos esperar si su patrón, Peña Nieto, mucho menos ha podido revelarle a la opinión nacional e internacional cómo se hizo de su Casa Blanca de las Lomas? Porque no hay empleado o ex empleado de Televisa, por muy talentoso que sea, que haya obtenido a base de una vida de trabajo, tal prestación. ¿Y por qué no hay tal explicación? Respuesta fácil, porque no pueden. Puesto que es muy probablemente que sea esa banda de delincuentes los verdaderos dueños de IGA. Con toda esta razón, el gobierno y su partido, el PRI, y el verde de los malandrines, nos mandan un mensaje que da pánico. La lección que nos quiere hacer entender el gobierno federal a través de sus intentos por apagar el escándalo, se resume así. Los asuntos entre políticos y particulares con marcados conflictos de interés no son de interés social y mucho menos pueden ser motivo de investigación y o divulgación por parte de los medios de información. Háganme usted chingao favor. Los ciudadanos tendríamos que desconocer la forma tan burla en la que nuestros políticos y funcionarios públicos se están beneficiando del poder. Y solo así lograrían su sueño dorado hacerse ricos a manos llenas y sin dedos ni voces que los exhiban como los corruptos, cínicos y miserables que son. Mexicanos y mexicanos, ni un voto al PRI verde, ya saben cómo son. Es todo por hoy. Síganos en redes sociales y si tienen algún tema que quieran sea abordado por el Picudo Azul, adelante. ¡See you there! ¡Nos vemos!